Hola, ¿qué tal? Estamos en el mes de noviembre. El mes de noviembre es importante para la Orden de los Clébicos Regulares Teatinos. ¿Por qué? Porque recordamos San Andrés Avelino. San Andrés Avelino es un personaje importante para la Orden, porque si hacemos una comparación, hacemos una parábola, bueno, si fuese la orden un edificio, nuestros padres fundadores, nuestros cuatro padres fundadores son aquellos arquitectos que hicieron el proyecto, que hicieron el plano, pero San Andrés Avelino es aquel personaje que logró construir el edificio. Gracias a San Andrés Avelino, o la labor de San Andrés Avelino es importante para nosotros, porque él es quien logró construir esto que conocemos como la Orden de Clébicos Regulares Teatinos. Vamos a darles una breve explicación de quién es San Andrés Avelino, Inicio yo contándoles que él nace en el 1520, en un pueblo llamado Castro Nuevo, en la región de la Basilicata, aquí en Italia. A los 25 años es ordenado sacerdote. Después de haber sido ordenado sacerdote, a sus 27 años comenzó a estudiar la carrera de Derecho, y en uno de sus juicios, cuando tenía que defender a esta persona, tuvo que mentir para poder ganar el juicio. Esto lo llevó a un arrepentimiento tal que quiso transformar su vida, y así fue como conoció a los teatinos. Hay que mencionar que ya para esto, el Beato Juan Marinoni ya era su confesor, y fue gracias a él que pudo haber ingresado a esta orden. A la edad de 38 años fue cuando realizó su profesión, y aquí es donde comienza su vida más fructífera, porque pudo escribir y dirigir a varias personas en su espiritualidad, escribió muchas cartas, personajes muy importantes, y bueno, eso es algo de lo que también tenemos que resaltar, que lo vamos a comentar ahorita sobre la humildad. San Andrés Avelino, siendo también un director espiritual, tiene muchos escritos en los cuales resalta el escrito de la humildad. Este escrito nos dice que la humildad nace en la mente, pero no solamente debe nacer, sino que tiene que radicar en el corazón. Nos dice también que la verdadera humildad la debemos de vivir de tres formas. Primero, reconocernos que no podemos hacer nada en el mundo sin la ayuda de Dios. Nos dice también que nosotros debemos de practicarla, no solamente interior, sino también exteriormente. Y por último, nos dice que la humildad, nosotros la tenemos que vivir en los sentimientos, en el amor, en la paciencia, en la paz, en la seguridad, en las cuales nosotros no solamente debemos de ser sumisos unos con otros, sino que nosotros constantemente tenemos que ser que la humildad realmente habita en nuestro corazón, y que no solamente esté en nuestra alma. San Andrés Abelino, hombre, sacerdote, confesor, director espiritual, son una de muchas de las virtudes que él poseía. Hoy en día, para nosotros los teatinos, es un personaje de suma importancia, pues en él podemos ver y destacar todo lo bueno que hizo, y todo lo bueno que ha ayudado a las personas. En este caso, nosotros debemos de ponernos a sus pies, debemos de verlo como un ejemplo a seguir, ya que cada una de estas virtudes que él poseía, sirve para la construcción de este reino, de este reino de Dios. Posteriormente, se sabe que San Andrés Abelino muere el 10 de noviembre, a punto de celebrar la Eucaristía, por esto es conocido como el Santo de la Buena Muerte. Pues recomendemos nuestra oración, y cada uno de nuestros problemas y necesidades hay. Que así sea.